Que tal amigos y bienvenidos nuevamente a este canal el día de hoy les vamos a mostrar como los restauradores instalamos piso cerámico no es la única manera de hacerlo pero seguro que esta manera les puede servir así que los invito a que se queden a ver el video lo primero que tenemos que tomar en cuenta a la hora de instalar un piso cerámico es el sustrato no nos vamos a meter muchos en tecnicismos sin embargo lo más importante es que podamos contar con un piso o sustrato nivelado y para esto pues hay varias maneras de hacerlo si tenemos un desnivel muy grande lo ideal sería emparejar con un relleno y si no con un auto nivelante entonces bueno ya habrá oportunidad de hacer estos videos pero si es importante asegurarse de tener el piso lo más nivelado posible una vez hecho esto empezamos a sacar las medidas de la manera en que nosotros lo hacemos en esta ocasión es una instalación de sala comedor y cocina por lo que vamos a tener desde la entrada de la casa que pegar entonces esto es importante a considerar y obviamente la profundidad la profundidad nos va a dar la pauta para saber hacia donde o a partir de donde vamos a iniciar con las medidas tenemos que el lado más largo pues es el profundo y el lado más corto es el ancho entonces vamos a tomar de referencia esta pared porque pues esta no está completa entonces la percepción debe de ser los recortes deben de ir al final lo más posible y en donde vas entrando es donde se deben de ver las piezas pero nosotros lo hacemos de una manera distinta para que a la vista quede lo mayor parejo posible se los voy a comentar más adelante vamos a tener que dejar piezas enteras de este lado para que también se vea bastante bien desde que vas entrando se vea completo y no se vea disparejo entonces nos vamos a basar en la pared más larga que tengamos posible siempre y cuando esta esté cuadrada o lo más cuadrada con esta pared que es la de la entrada bueno espero que me dé a entender una vez identificada la pared haremos un par de marcas en esta ocasión las estoy haciendo a 35 o 40 centímetros no recuerdo bien pero es el resultado de hacer la suma de todas las piezas que necesitaremos en la habitación para que las piezas queden completas en la entrada atrasamos la línea como se vio y posteriormente con la regla del teorema de Pitágoras atrasamos una escuadra perfecta para que la pieza entera nos quede justo a la entrada de la puerta ya van a ver a lo que me refiero con las marcas hechas en su sitio igual nos ayudamos del tirralíneas y marcamos esta línea que va a ser la escuadra después de esto vamos a presentar todas las piezas a lo largo de la habitación empezando a partir de donde se cruzan las líneas aquí no se ve pero es importante utilizar las crucetas o separadores para que obtengamos la separación real de lo que estamos haciendo es importante siempre presentar las piezas en su lugar ya que de esto depende que nosotros veamos verifiquemos que estén como nosotros queramos por ejemplo aquí ya las tenemos acomodadas como habíamos presentado la primera línea y tuvimos un error aquí queríamos que tuviera 42 centímetros que es casi el total de la pieza la pieza tiene 44 en este caso y esos 2 centímetros y esos 2 centímetros son para absorber las irregularidades posibles que pueda tener este muro entonces como lo dejamos de 32 vamos a tener que mover nuestra línea inicial 10 centímetros hacia la pared de fondo que es en donde van a quedar los recortes ahora bien de este lado medimos y efectivamente tiene 43 centímetros está super bien porque el recorte de un centímetro que va a quedar hacia afuera no va a alterar la estética de la pieza se va a ver a la percepción de la vista completa y de igual manera va a permitir que se absorba alguna imperfección que haya por acá es simplemente para evitar los descuadras entonces esta está bien esta línea hay que moverla por todo lo demás los recortes están quedando como nos gustan entonces pues vamos a hacerlo como pueden ver aquí ya tenemos corregido el desfase de 10 centímetros ya colocamos todas las piezas nuevamente las presentamos y ahora si estamos seguros que ahí las vamos a instalar ya estamos completamente bien bien seguros y nos sirve de referencia para que no tengamos errores entonces a partir de aquí empezamos a pegar vamos a preparar el adhesivo y es importantísimo que para hacerlo sigamos las instrucciones del fabricante sin importar la marca que ocupemos para que la mezcla nos salga idónea de preferencia ayudarnos de un batidor como el que están viendo pero si no lo tenemos podemos ocupar un taladro de bajas revoluciones y de alto torque el seguir adecuadamente las instrucciones nos permitirá tener una mezcla homogénea y los aditivos de la misma harán mejor su trabajo ya preparamos la mezcla y en lo que reposa para que suelte todos los aditivos les voy a explicar aquí la configuración que vamos a ocupar tenemos un sustrato de alta absorción de agua y las piezas cerámicas son de alta absorción de agua por lo que el adhesivo que vamos a ocupar es un adhesivo para alta y media absorción si quieren saber más al respecto pueden ver el video que está apareciendo aquí arriba y van a tener un poquito más de información volvemos a mezclar nuestro adhesivo y ahora si ya está listo para pegar lo que yo hago es esparcir la mezcla primero en el sitio donde vamos a empezar a colocar que es exactamente en la esquina de la intersección de las líneas como ya lo vimos y lo extiendo hacia uno de los lados y posteriormente hacia el otro es importante que el adhesivo esté bien disperso por toda la superficie y después de hacer la línea con la llana dentada hacia un solo sentido no en círculos no en heces hacia un solo sentido dejamos caer la pieza y presionamos firmemente y la movemos hacia un lado y hacia otro de preferencia para que la mezcla se asiente bien después nos apoyamos de un mazo de goma para sacar la mayor cantidad de aire posible de la mezcla y tenga un mayor contacto en la pieza a partir de tener la primer pieza lo que hago es extender hacia el lado opuesto colocamos la segunda pieza y los separadores es importante que saquemos el exceso de adhesivo de la junta para que quede completamente libre yo utilizo los mismos separadores posterior a eso nivelamos y verificamos que todo se encuentre bastante bien y continuamos haciendo el mismo procedimiento a lo largo de las primeras dos hileras en este caso no importa si extendemos la mezcla de atrás a adelante o izquierda a derecha debido a que el formato es cuadrado en el caso de que el formato fuera más largo de un lado por ejemplo 60 por 20 deberíamos extender hacia el lado más corto como pueden ver yo voy retirando el exceso de adhesivo que me va quedando a los lados para que no se vaya secando esto yo lo hago porque no me gusta que se seque el adhesivo y se echa a perder entonces lo regreso al bote y lo vuelvo a mezclar siempre cuidando de que nunca nos quede adhesivo entre las juntas es importantísimo y lo que se ve Ya pegamos dos hileras de cerámica y vemos que ya empiezan a estar los recortes disponibles para empezar a pegar Lo que yo hago en este caso es dejar unos 10 o 15 minutos que me seque un poquito más para que ya no se muevan las piezas Y pego estos dos recortes, es lo que vamos a hacer ahora Una vez que los peguemos ya vamos a empezar a sacar todas estas piezas junto con el recorte ya las vamos a ir pegando Para que solamente nos quede a lo último sacar todos estos de por acá Entonces así va a ser más fácil para nosotros, así es como nosotros lo hacemos Y si ustedes quieren copiarlo pues adelante Obviamente aquí estamos trabajando entre dos personas, es un poco más cómodo claro Pero si ustedes lo están haciendo solos pueden ir preparando de menos adhesivo Medio saco o un cuarto de saco y van pegando poco a poco a las piezas, no hay ningún problema La idea es que siempre se estén nivelando, que siempre queden lo mejor niveladas posibles Para que al final tengamos un buen trabajo Entonces pegamos esos recortes y continuamos con lo demás A partir de ahora veremos un timelapse del resto de la instalación Y les iré haciendo algunos comentarios durante el proceso Es importante ir manteniendo siempre limpia y libre de polvo el área en donde estaremos instalando las piezas Como pueden ver mientras sigo avanzando la instalación En ocasiones César va mojando tanto el sustrato, que en este caso es el piso Como las piezas Esto en realidad con la tecnología con la que cuentan los adhesivos actuales Ya no es tan necesario Sin embargo lo hago debido a que en mi ciudad el calor es bastante Y seca bastante rápido el adhesivo cuando está en contacto con la superficie Para retrasar un poco el secado y que no se endurezca tan rápido Y podemos seguir trabajando normalmente Recurrimos a humedecer tanto el sustrato como las piezas Repito, esto ya no es una práctica que sea necesaria Pero lo hacemos por mayor comodidad y por costumbre Las crucetas o separadores que vamos ocupando durante la instalación Son reutilizables Así que una vez que se termina de instalar Y que secan las piezas Podemos reutilizarlas en algún otro proyecto O al día siguiente Que continuamos con la instalación En ocasiones como en este caso es necesario levantar las piezas Para verificar que esté muy bien el adhesivo Aquí por ejemplo hizo falta Y tuvimos que rellenar un poquito más Pero siempre es importante que cada tanto levantemos una pieza Para verificar que se estén instalando correctamente Hay recortes que para realizarlos necesitamos forzosamente De un esmeril como se ve ahora Pero esto es un tema que merece un video aparte Por tanto lo veremos más a detalle en un futuro video Es muy probable también que hagamos un video explicando Cómo sacar los recortes de las orillas O los recortes difíciles o especiales A la hora de instalar cerámica Deja tu pulgar arriba Si quieres que hagamos un video al respecto En esta parte como es la entrada Y es lo primero que se ve Lo que haremos es utilizar un remate de una tira Que regularmente se conoce como tira trim Y es de plástico Hay de aluminio y la pueden conseguir también Con Aluramica Que es la empresa de mi amigo Walter Álvarez De la caja de herramientas Y que también hace envíos a toda la república En este caso no utilizamos de aluminio Ya que era un tramo muy cortito Y decidimos utilizar la de plástico Para preparar la boquilla Igual tenemos que hacerlo Según las especificaciones del fabricante Sin importar la marca En este caso estamos utilizando boquilla Con arena Ya que la separación entre piezas Es 3 milímetros Cuando la separación es menor A 3 milímetros Se requiere utilizar boquilla O junta sin arena Para este caso Que es un piso La consistencia La dejamos más líquida Tenemos que esparcir la boquilla En forma diagonal A las líneas De nuestro piso Esto es para no traernos La misma boquilla Que estamos aplicando Y tenga mayor penetración Después de aplicar Y esperar entre 15 a 20 minutos Puede variar el tiempo Dependiendo del clima Procedemos a retirar el exceso De la boquilla Ayudándonos de un trapo Húmedo No tiene que estar mojado Tiene que estar húmedo Y hay que exprimirlo muy bien Cada que lo enjuaguemos Así evitamos que la boquilla Que acabamos de poner Se desprenda de su sitio Y listo Una vez que seque Ya tenemos el piso terminado Es importante Que no lavemos Ni trapiemos el piso Hasta el día siguiente O por lo menos Algunas horas después Para que la boquilla Seque muy bien Posteriormente Al trapear Ayudaremos Al proceso de curado De la boquilla Y así mis queridos restauradores Concluimos este video Y espero que les haya gustado Como pueden ver Es una instalación Bastante básica Bastante rápida No cubrimos Diferentes aspectos Ya que el tema De la instalación De cerámica Es muy amplio Y solo quise mostrarles Lo más básico Para que Ustedes puedan instalar Un piso cerámico En un área Como el que ya vimos Recuerden que también Hay instalación De piso porcelánico O porcelanatos Y de diferentes formatos Espero tener la oportunidad De poder Más adelante Mostrar Diferentes tipos De instalaciones Y obviamente Diferentes técnicas Para que ustedes Puedan ir aprendiendo Sin embargo Creo que este video Es suficiente Para que ustedes Puedan empezar Con sus instalaciones En su propia casa De cualquier manera Si tienen alguna duda En específico Pueden dejarla aquí En los comentarios En el canal Ya contamos con algunos videos Que hablan sobre el tema Tenemos la lista de reproducción De la remodelación De un baño Por completo En la cual Consta de 7 videos Y explico también Algunas técnicas De instalación de cerámica También contamos Con estos 3 videos Que se encuentran En la lista De reproducción De instalación De cerámicos En el canal Así que No hay pretexto Para que ustedes No puedan instalar Su propio piso cerámico Eso ha sido todo amigos Y muchas gracias Por ver el video Hasta el final Nos vemos Hasta el siguiente video Y no olviden Seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Para que no se pierdan Nada del contenido Muchas gracias Por darle like A este video Y por suscribirse Si aún no están suscritos Hasta la próxima